Despacito Quiero respirar tu cuero despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdas si no estas conmigo Despacito Quiero destonarte besos despacito Terminar las parades de tu labirinto Hacer de tu cuerpo de un manuscrito Quiero ver bailar tu pedo Quiero ser tu ritmo Quiero encenar esa mi boca Hay tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Deja que me sobrepasar tu sonas de peligro Hasta provocar tus escritos Quiero que te digan cosas al oído Despacito ¡Suscríbete al canal! ¡Que tu saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Consescríbete al canal! ¡Es un saludo! Deja que, deja que, ¡es un saludo! ¡Es un saludo! ¡Astána, ¡es un saludo! ¡Es un saludo! ¡Estamos ayudados! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.